Un proyecto de voluntariado en el Hospital Regional de Málaga permite que personas que portan una ostomía digestiva, es decir, una bolsa para evacuar las heces, cuenten su experiencia positiva a pacientes con el mismo problema y que están recién operados. Ana Carmen es una de las enfermeras que ha impulsado este programa. Otra persona vea en la otra que viene y que le está contando cómo ha superado y le pueda servir de estímulo o sencillamente para ir afrontando mejor la situación que ahora mismo está pasando. A estos pacientes se les ha practicado una apertura en el abdomen para dar salida al exterior al intestino y poder expulsar por ahí las heces, que son recogidas por una bolsa diseñada para ello. Todo esto por un problema en el intestino, en la mayoría de los casos por un cáncer de colon. María Victoria tuvo esa apertura o estoma de manera temporal y finalmente debe llevarla de manera definitiva. Muy duro, te sientes perdida, esto es algo extraño para ti, no sabes cómo salir de esto. La familia y el entorno y el apoyo es súper importante y que gracias a Dios me ha dado una oportunidad de seguir viva, que si puedes dar un apoyo y que la gente te vea de que se salen, pues que es muy importante. Antonio también ha pasado por esto y es una de las 12 personas que se han formado como voluntarias para este programa. Incluso ha ido más allá y ha creado la Asociación de Ostomizados de Málaga. Yo hago sinceramente mi vida es muy normal, yo lo asimilé, yo tengo la bolsa para toda la vida. Vení a visitar a los enfermos que están como nosotros y participar ahí de que estos enfermos se vean arropados por las personas. Los resultados de este programa arrojan datos como que el 46% de los pacientes que hablaron con el voluntario valoran la ostomía como un problema de salud muy poco grave, frente al 16% de los pacientes que no recibieron la visita. Este programa de voluntariado ha sido premiado en 2016 en el Congreso Nacional de Enfermería en Ostomías.